Hanan y Urin se puede traducir por arriba y abajo, pero arriba es derecha y abajo es izquierda, no es una orientación de norte, sureste o oeste, es salida de sol y puesta de sol. Entonces la salida de sol siempre refleja el Hanan. Urin, que sería la izquierda, es abajo, porque está transitando el sol y luego ocultándose y entonces aparece nuevamente por Hanan y desaparece por Urin. El cuerpo humano está formado por dos partes, Hanan que es la derecha y Urin que es la izquierda, pero esto está articulado por una línea que va por la mitad del cuerpo y que articula de la derecha con la izquierda. Y esa idea es de Chaupi, o sea el centro. Entonces el centro es un articulador que permite que esto funcione. Y esa era la idea del Tahuantinsuyo. Entonces la idea de centro es muy importante porque después todo gira alrededor de ese centro y ese centro, reitero, era la ciudad del Cusco y el centro, la plaza de armas y el centro del centro, la construcción llamada Usno.